¡Mirad lo que me había dejado! Esta puerta se abre con la llave del soldado que nos da el jefe de la zona Y... Otra puerta del rey ¿Dónde además tenemos una hoguera? Vale Así es como se ha llevado esta zona ¿A dónde nos llevará? Mola esa hoja Berserker Recuerdo Estoy en el pasado entonces ¿Pasado de quién? Esto es la pelea de los gigantes Esto me ha venido bien ¡Uff! ¡Vaya bienvenida! ¡Muchas gracias! Vale ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Todo el rey conmigo! ¡Cuánto gracias! ¡Wow! Bueno, atraviesa muros, como si nada. ¡Uf! No me está gustando, no me está gustando. Más que nada porque no veo cuándo derrotó. Más que nada porque no veo cuándo derrotó. Más que nada. Más que nada. Más que nada. Más que nada. Qué delicioso. Cabeza de adelante Creo que esta es la zona donde peleamos contra el Perseg No, si me matara por venir a coger cosas Vámonos a irnos de aquí, ya ¡Qué horror que he dicho! ¡Hola! ¿Tú quiénes? ¡Joder! ¿Qué? Vale, hay que tener muchísimo miedo con los hechiceros, aparentemente. Ya que este ataque mágico no lo conocía. Por cierto, aparezco justo ahí. He visto muchos ataques que lancen cosas, pero eso de que el enem... A lo mejor era este que aparecen orbes alrededor suyo y dan vueltas, y si te metes dentro ese es el efecto. Ha sido des... ¿Truidor? No se me ocurre una palabra. Joder, espero que... No, no vuelve para la revancha. Joder, me has humillado. Bien, gracias. Sí, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale. Ese ataque mágico no me gusta nada. Como esté en el PvP, va a ser un infierno. Como no tengas una pared, no puedes escapar de esa cosa. Persigue... Y no parece que se... Diluya ni nada. Bueno. Ya tenemos otra zona hecha y... No sé muy bien qué hacer a continuación. Por lo que he visto, esos deberían ser los requerimientos para poder llegar al jefe final. Vamos a ver si aparece. Por cierto, creo que peleé directamente sin quitarme el anillo. Eso es un problema bastante típico en este juego. Te equipas el anillo para abrir esto y luego se traería a quedarlo. A ver... Me interesa ser humano. Ahora sí que deberíamos estar listos para poder ir a esta zona como corresponde. Vale, muro de niebla. Sí. Quiero conocer que corre de una forma graciosa. Por algún rato me observo una cosa y es que el personaje... La de al brazo... Ahora aquí no se nota mucho, pero si yo se equipa un escudo y un arma... La de al brazo como si el escudo le pesase más. Es una cosa bastante curiosa. Vale, pues parece que esto se puede hacer... ¡Hombre! A hora de invocar. Me parece de dengral. Uh. Es el tío que encontramos por allí tirado. Vale. Ahora recuerdo. El tío que encontramos en cabeza, su cuerpo, fue lo que nos atacó después de matar a la araña. A ti también, Bernhard. Jajaja. Vale. Tenemos una fiesta. A ver, tengo lo que... Tengo todo lo que quiero. Vale, creo que será de utilizar las camas. Así está guardando. No. Grave Undead. No. 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 Directamente me intenta matar. vale, casi me caigo yo vale, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a atacarla wow, esta pelea no deje de dar golpes con la alabarda deje de dar golpes con la alabarda wow no deje de dar golpes con la alabarda wow, esta pelea wow, esta pelea wow, esta pelea No, no, no. No, no, no. It is your choice to embrace or renounce this. Great sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. 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 What have I done to the end of this fight? What have I done to the end of this fight? What have I done to Natasa? What do you call Natasa? Yes. What do you call Natasa? I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. I have to put it to the end of this fight. y el tiempo que te calcula el juego que tienes y gracias a esto también sé que al acabar el juego no sé gracias a haber visto a otra gente acabando a diferencia del Dark Souls 1 no te mueve directamente a una partida más sino que te da la opción la verdad que me faltan un par de zonas todavía por ver me faltan un par de zonas de las cuales todavía no sé cómo llegar me parece que me faltan muy pocas en el mapa solo me aparece una que no haya visitado en absoluto así que no sé cuántas veces me pueden faltar de los que yo sabía que había no hay ninguno que me haya dejado de los que yo conocía no me falta ninguno así que intentaré encontrar el camino a esta última parte que me falta y si es una parte interesante lo mostraré en esta partida que he grabado y si no ya veré lo que hago tal vez acabe una partida más o tal vez empiece una partida de cero estoy muy tentado de empezar una partida de cero desde el principio y jugarlo en plan deprisa el juego ya que como el problema del castillo de Drangelic me dejó pasar todavía no sé por qué me dejó pasar ya que el condicionante para que puedas acceder es tener las cuatro almas de los señores y yo no las tenía por culpa de eso jugué el juego en un orden totalmente erróneo y es más brutalmente erróneo hace el vídeo anterior estaba matando todavía al Balrog al antiguo rey de hierro y ese es casi el el primer jefe importante que matas en el juego bueno el primer jefe el persecutor se considera el jefe importante la primera alma de señor que se puede conseguir esa es una de las primeras hacia las que puedes ir y yo lo he matado la última no el último casi de todos ha sido sin el gigante el último jefe contra el que me he enfrentado contra el que me he enfrentado así que por esto estoy tentado empezar una partida rápido moviendo rápido y jugar el juego en el orden que toca ya es que me apetece más hacer eso que jugar una partida más así que seguramente nos vemos dentro de poco con alguna de estas cosas con una partida más con una partida más ¡Gracias! 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 Vale, han acabado los créditos, no ha salido nada. No tenemos epílogo ni final secreto. Pero directamente nos ha cargado en el juego otra vez. Así que aquí tenemos lo que comentaba. Desde las hogueras ahora tenemos la oportunidad de iniciar el segundo viaje. Y como veis nos advierten que si nos pasamos a nueva partida, solo podemos jugar con gente que ya entró en nueva partida más. Ya sea en una partida más a secas o en una partida más más. Así que aunque entres en... Aunque es consciente llegar aquí a nivel 50 o algo así, si entras en una partida más no puedes jugar con nadie que tenga un nivel bajo. Así que hay que tenerlo en cuenta antes de meterse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!